Unidad Móvil Muchas gracias Estamos todavía asimilando la noticia La triste noticia de que mi primo Ya no está más con nosotros ¿Cómo era Cristian? ¿Cómo lo recuerdan ustedes? En ese momento recordábamos muchas cosas de él Su profesora estaba acá, sus compañeros Algo que resalto de él es que Era muy colaborador Tenía la sonrisa siempre oculta No se la daba a casi muchas personas Creo que yo me considero su confidente Confiaba mucho en mí Eso puedo llevarme de él y en mis recuerdos nada más ¿Qué le decía él a usted? ¿Cuáles eran sus sueños, sus metas? Bueno, Cristian, uno de los sueños Que había compartido con una de mis tías Fue que cuando sea el grande quería ser policía ¿No? Ese era su sueño ¿Ahora qué piden ustedes a las autoridades? Bueno, ya se ha aprendido esas dos personas Bueno, yo sé que la justicia Va a hacer las cosas Como se tienen que hacer Yo pido que las cosas vayan en marcha Los responsables deben pagar Por lo que han hecho Y solamente pedir Que las cosas tomen su rumbo Y que no haya ninguna otra cosa Que pueda entorpecer Todo esto de la investigación Ahora, ustedes se han hablado seguramente Entre la familia Que conocen sobre esas personas ¿Cuáles, no sé, cuáles habrían sido Las intenciones de esas personas? ¿Qué detalles más saben? Claro, la declaración de mi tía Que también la emitió por redes sociales La que se filtró Es realmente Que ellos Bueno, que esta persona Iba con la intención De matarla Robar todas sus pertenencias Y que nadie hubiera sabido nada Pero él no contaba Que mi tía se iba a salvar Y que lamentablemente Estaba acompañada con mi primo Pero para los familiares Para las personas Que conocían a Cristian Mañana ¿Dónde va a ser el entierro? ¿Ahora siquiera lo van a velar? El día de hoy Lo vamos a velar ya Un poquito más Mañana queremos que nos acompañen A las 10 de la mañana En el cementerio general Muchísimas gracias Bueno, hasta entonces Son las declaraciones De la prima de Cristian Nosotros nos encontramos acá En la avenida Naciones Unidas Como ustedes pueden ver Una de las fotos Hacen en el atado de Cristian De la polera del Milan Suponemos que la era de este equipo Es muy lamentable Todo lo que se está teniendo En esta situación Bueno, seguramente En las siguientes horas También se va a realizar La audiencia de medidas cautelares Estas dos personas Que han sido los responsables De este crimen Fernando, ya estaremos Haciendo seguimiento Es lamentable Este pequeñito Falleció Víctima de este atraco Hay dos personas aprendidas Ellos están acusados De infanticidio De robo agravado Robo de vehículos Y asociación delictuosa La investigación continúa Nosotros Nosotros